Hola gente, estamos acá, vamos a estar reaccionando, solitario, veneno, vi la miniatura, como es la imagen, me ha dejado pensando, y el titulo veneno, a veces la gente me pregunta, ¿por qué no traigo el solitario?, yo los traigo, solo que esperen, amigo, antes si lo traía enseguida que salía el tema, imaginate el mismo día, pero, tráeme paciencia que ahora estoy muy ocupado, tipo, haciendo streaming ya en Twitch y todo eso, que también hago reacciones ahí, y podría reaccionar el solitario y también, si me lo van a recomendar, pero eso es solo directo ahí, o sea, se pueden perder muchas reacciones, así que siganme en Twitch, y bueno, eso, ok, solo tengan paciencia también cuando, subitarios aquí el tema, porque, va a estar. El anterior tema les voy a caer en el secundario, por las dudas que me estén preguntando por eso. No entiendo ni nada, pero, ah, será que solitario volvió esos mambo, satánico, o sea, para que empezamos a escuchar solitario, antes de que, o sea, no hace mucho, tampoco, pero, antes de que, que éramos el gran cambio que pasó, de ya estar mejor consigo mismo, es como que, a mí, sinceramente, me alivió, me alegró por él, porque realmente, la depresión era algo muy feo, y creo que era, que él tenía fobia social, que era algo muy feo, pero yo solo tuve depresión, no fobia social, me imagino que las dos cosas, juntas de este arco, a un nivel zarpao, de salir, guau, amigo, no me gustaría que vuelva ese mambo, o sea, para la gente que escuchamos eso, así, y que nos gusta ese arte profundo, y, o sea, con una pureza, ta, pero, para que la vive, debe ser de una manera desgaldrador, sacar todo el arte, y, y, dos, Wow Ha tenido otra Pero Wow Wow Me dio una parálisis Amigo Estas loco Wow Vamos a ver que tiene que decir ahora No 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 Que tu vida Esta jodida cerda Si supieras lo que mi mente encierra Volvió el mambo Si Yo igual siempre trato de ver lo mas Osea yo soy de Ver Escuchar los temas Y de cada persona decir El canta lo que vive El expresa lo que siente Y todo eso Canta lo que piensa Osea hace lo que sea Pero de el que lo haya vivido al menos Y que Te da sus conocimientos Sobre todo lo que habla Esta Encontrar un artista como solitario Y luego decir El si canta todo lo que vive Porque ya todo ese pensamiento con todos Y Decir Se pudo liberar La verdad como que Se esta encerrando Osea que vuelva A estar mal Aunque la litra Esta buena Me da cosa Me da tristeza Te juro No se porque Pero me da tristeza Osea Osea si se porque pero Osea No tengo muchas palabras para describirlo Pero es como que si Me da cosa Hace callarías la boca por siempre Yo la abriría aquí para lavarse Los clientes Con algo Algo me llamando muerte Osea 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 Lo que Osea 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 quedaría zarpado, decir que ahora me hace dudar lo que acabo de decir anteriormente, pero igual ya vengo viendo indicios de temas anteriores sobre lo que vengo hablando de solitario que dije anterior, pero este tema para mí también tiene algunos indicios de eso, es que podría haber vuelto o está ahí. Igual me gusta que lo termine así, yo esperaba igual que la rompiera así como al principio, así que hizo esa voz toda al rey loca, que quedaría mejor, creo, pero me gusta también que le dice esa variación. ¿Dónde están tus venas? ¿Dónde está tu prado? Tus nubes cayeron el día que lloraron, comprendo tu cielo tan rojo de enrofado. Me gustó, sí, creo que me gustó mucho más que el anterior tema que había sacado y bueno, me gustó, eso es todo, espero que hayan disfrutado conmigo, pueden ejercer su like si quieren más solitario, ya saben, siganme en Twitch, cualquier cosa, por si quieren verme al reaccionar en directo, ahí toda la vaina, ¿la vaina? ¿por qué dije vaina? Pero bueno, ya saben, recuerden, si están aquí es porque solitario nos unió. ¡G! ¡G!